¿Quién habla? Ha sido activado, Jerry. Rachel Holloman ha sido activada. No me hace gracia. Su cooperación es... ¿Quién habla? Fue creada para ayudarnos. Monitoreamos todas las redes sociales. E-mails recibidos y enviados. Uso de teléfono celular. Te ayuda a predecir movimientos de posibles sospechosos, desde su comportamiento, motivación, hasta personalidad. Pero ahora es una amenaza para la nación. No puede permanecer con vida para reinstalar el bloqueo. Debemos cumplir con la voluntad del pueblo. Lo siento. Control Total. En Supercine. Domingo 9 de la noche, Porta Letica.